Luis Romero Chávez, presidente de la empresa Transporte Unido Costa Pacífico, aseguró que en este 2024 no aumentará la tarifa en el transporte público de Puerto Vallarta, por lo que éste seguirá costando 10 pesos. Cabe mencionar que, en la última sesión celebrada en diciembre del año pasado, el Comité Técnico de Validación de Tarifas aprobó que el costo del pasaje del transporte público se mantendrá sin cambios en Jalisco, esto de acuerdo con el compromiso del gobierno del estado de mantenerlo así hasta el final del actual sexenio. A nosotros nos ha preocupado primero poner el transporte público y después, el gobernador lo dijo desde un principio, primero el servicio y después estar pensando en otras cosas. Entonces, pues desgraciadamente a raíz de la pandemia y todo lo que hemos vivido, pues no vimos el paso que se esperaba. Y es que en 2022 el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, envió una iniciativa al Congreso del Estado para modificar la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco a fin de crear el Fondo de Apoyo para las Personas Usuarias del Transporte Público para resarcir los incrementos en el costo de operación y funcionamiento del servicio de transporte público colectivo a efecto de no afectar a las personas usuarias con un incremento en la tarifa. Según lo establece el artículo 335 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, este citado Fondo de Apoyo para las Personas Usuarias del Transporte Público tiene como objetivo otorgar subsidios a los programas sociales en beneficio de adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, mujeres con rezago social y aquellos que se consideren prioritarios, así como para personas usuarias en general con la finalidad de mitigar el impacto inflacionario. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.